¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Risas Rizos en Español y hoy tenemos otra reseña. Hoy estamos hablando sobre algo para refrescar los rizos, refrescar el cabello sin tener que lavarlo con agua, ¿ok? Este video va a ser sobre los productos de Baptiste. Se llaman el Baptiste Waterless Cleansing Foam, ¿ok? Y este video sí es patrocinado por Baptiste, pero como todas mis reseñas, las opiniones son mías. Así que antes de empezar, por favor, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón robo que dice subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ok, antes de hablar sobre el producto, déjame hablar un poco sobre cómo yo hago para refrescar mis rizos, para llegar al día número 2, 3, 4, a veces día número 5 con mis rizos bien definidos, dependiendo en el producto que estoy usando para definir los rizos. Lo más importante para mí es dormir con mi cabello en una piña. Y cuando digo en una piña, eso quiere decir que voy a subir mi cabello en una cola bien floja y voy a dormir en o sobre una almohada, una funda de almohada de satén. En la mañana cuando me despierto, lo que yo hago es bajo mi cabello de la piña y usualmente o normalmente agrego un poco de agua en las áreas donde se ve un poco... No tan nítido. También en las áreas donde se ve un poco seco. Después de agregar agua, de ahí pongo un poco de producto que yo usé en el primer día. Después de aplicar el agua, el producto, de ahí tengo que esperar a que mis rizos se secan de nuevo. Ahora, el tiempo que toma en secar mi cabello depende en la cantidad de agua o producto que voy a aplicar esa mañana. Ahora, como les dije, eso es algo normal para mí. No hay nada malo sobre eso. Pero la compañía de Baptiste me contactaron hace unos meses atrás solo para ver si yo quería probar uno de los productos nuevos de ellos. El producto se llama el Waterless Cleansing Foam y para mí, cuando me enteré de ese producto, yo dije, ok, lo voy a probar, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es algo como un dry shampoo o un shampoo seco? No tuve idea de cómo me iba a ayudar con mis rizos o refrescar mis rizos. Pero desde el momento que lo probé, me encantó muchísimo porque me ayudó mucho en refrescar mis rizos sin tener que tomar mucho tiempo de secar el cabello y de agregar agua o más producto. Solo lo echo a las palmas de mis manos, lo aplico a mi cuero cabelludo, un poco a lo largo de mi cabello y ya. Y a lo mejor ahora me están preguntando, Rocío, y el producto, hello, ¿qué es lo que estás usando? Ok, déjame enseñarles. El producto se llama Baptiste Waterless Cleansing Foam y vienen en cuatro olores bien ricos y únicos. Y esto es diseñado para personas que tienen cabello normal, cabello seco, cabello rizado, que andan buscando maneras de refrescar el cabello sin tener que lavarlo y sin tener que usar un shampoo seco, porque el shampoo seco deja el cabello demasiado seco. Esta fórmula ligera de espuma te va a dejar el cabello que se envina, se siente y huele rico y limpio, sin tener que enjuagar el cabello, sin tener que peinar el cabello y en mi caso, sin tener que secar el cabello. Como les dije, son cuatro olores, pero también son cuatro espumas para ayudar con tu cabello. Este es el Cleanse and Shine, o sea, limpiar y brillar con leche de coco. Este es el Cleanse and Smooth, o sea, limpiar y suavizar con raíz de hibisco. También tenemos Cleanse and Hydrate, limpiar y hidratar con agua de cactus. Y por último, el que yo he estado usando más, Cleanse and Strengthen, que es limpiar y fortalecer con aceite de almendras. Yo creo que lo que yo he mencionado que me encanta más sobre estas espumas es que no toma casi nada de tiempo en secar el cabello. Y eso es porque absorba muy rápido en el cabello y tu cabello se seca en 60 segundos, ¿ok? Un minuto. Y tampoco me va a dejar el cabello sintiendo como pegajoso ni polvoso como otros champús secos. Ahora sí quiero decir algo porque yo creo que yo he mencionado la palabra champú seco varias veces en este video y no quiero confundir a nadie, ¿ok? Como ya les dije, el Baptiste Wireless Cleansing Foam es diseñado para gente que tiene cabello normal, a cabello bien seco o cabello grisado, ondulado. Si tienes el cabello grasoso o aceitoso, entonces ahí les recomiendo usar el Baptiste Dry Shampoo, el champú seco. Porque, amigas, Baptiste tiene el producto número uno de champú seco, ¿ok? Así que si tienes el cabello grasoso, entonces mejor puedes probar uno de esos productos. Y también si eres fanática de los dry shampoos, de los champús secos o si tienes, como les dije, cabello grasoso o aceitoso, entonces el Baptiste Waterless Cleansing Foam, estas espumas, no van a funcionar muy bien en tu cabello. Funcionan mejor en cabello normal, a cabello seco o cabello rizado. Ahora ya les hablé al principio del video sobre cómo yo hago para refrescar mis rizos en la mañana, normalmente antes de haber probado esta espuma. Ahora, déjenme enseñarles qué es lo que yo hago para refrescar mis rizos usando el Baptiste Waterless Cleansing Foam. Ok, primero voy a bajar el cabello de la piña y lo sacudo un poco para ver exactamente a dónde quedan las áreas con problemas. Que para mí usualmente va a ser alrededor de la cara, esas áreas se notan con más frizz o no tan rizadas. Así que voy a tomar mi Baptiste Waterless Cleansing Foam, Cleanse and Strengthen with Almond Oil. Aplico la espuma a mis manos y empiezo a aplicar esa espuma en mi cabello enfocando en los raíces primero y masajeándolo muy bien. Muevo mi cabello para otros lados solo para ver si hay otras áreas que necesitan más trabajo y solo agrego más espuma a esas secciones. De ahí lo suavizo a lo largo de mi cabello. Lo bueno de este Waterless Cleansing Foam es que no es pesado, es bien ligero y absorba muy rápido. Así que inmediatamente puedo saber cómo me va a quedar el look final sin tener que esperar tanto tiempo a que mi cabello se seque de nuevo. Así solo tengo que enfocarme en las áreas donde puedo ver que necesito más trabajo. Ahora está listo mi cabello de tercer día y lo puedo dejar abajo con volumen así no más. Pero déjame enseñarles un estilo bien fácil y rápido que puedes hacer en días que refresca los rizos que te dejará el cabello viendo aún más refrescado. Solo tienes que tomar una sección de cabello arriba de la oreja y lo jalas hasta por detrás de la cabeza y lo seguras con unos pinchos. Ahora tu cabello está limpio, huele rico y se siente suave por el Batiste Waterless Cleansing Foam pero también tendrás un look de rizos con aún más volumen. Ahora otra cosa que me encanta mucho de este producto es el precio. Solo cuesta $9.99 y para mí eso es fenomenal porque antes como les dije para refrescar mis rizos tengo que aplicar más producto, a veces tengo que lavar mi cabello de nuevo y estoy gastando shampoo y acondicionador y el precio de todo eso acumula y no, es muchísimo. $9.99 y este producto lo puedes encontrar en la tienda de Ulta. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar un enlace. Y bueno chicas, eso es todo. Honestamente cuando me mandaron este producto al principio yo pensé, no sé si esto va a funcionar en mi cabello, pero sí, sí funcionó y funcionó muy bien. Y me siento emocionada que Batiste me dio oportunidad de probar este producto porque ahora tengo otro producto que lo estoy usando seguidamente en mi rutina de cabello. Así que muchísimas gracias a Batiste por darme esta oportunidad. Déjenme saber en un comentario abajo si has probado el Batiste Waterless Cleansing Foam o si has probado el producto de Batiste que es número uno que es el Dry Shampoo, el shampoo seco. Déjenme saber en un comentario abajo. Dale dedito arriba si les gustaron este video y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Me pueden seguir por Instagram, arroba UltaRizos y eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!